Una cosa tenían en común Antonio Farnesio y Juan Gastón de Medici. Ninguno de los dos fue instruido para gobernar, ya que eran terceros o cuartos hijos varones. Pero la muerte de sus hermanos hizo de ellos duques. Los Farnese de Parma fueron una influyente familia italiana de la distocracia que ostentó el ducado de Parma entre 1545 y 1731. Antonio, tío de Isabel de Farnesio, le gustaba mucho la diversión y la vida de soltero, siendo sus ocupaciones favoritas el teatro, las cartas y la caza. Cuando su hermano Francisco murió en 1727, Antonio se vio en el centro de la escena política. El problema del matrimonio era ya urgente. Así, Antonio decidió casarse con una representante de la casa de este, Enriqueta. Solo estuvo cuatro años al mando del ducado. En su testamento, redactado un día antes de su muerte, fue nombrado como heredero universal el vientre preñado de su mujer. El heredero no nació nunca, y así el ducado pasó a la descendencia de Isabel de Farnesio, a Carlos de Borbón, según lo establecido en el Tratado de la Haya de 1720. Los Medici de Florencia fueron una familia de comerciantes y banqueros, que llegaron a gobernar la Toscana y a ejercer una influencia considerable sobre la política italiana. En 1722, cuando la Toscana se había ya convertido en un objeto de mercadeo por parte de las cortes europeas, Juan Gastón asumió por primera vez responsabilidades como regente, dada las malas condiciones de su padre Cosme III. Ya que la homosexualidad de Juan Gastón era bien conocida en toda Europa, sus 14 años de reinado estuvieron caracterizados por los numerosos proyectos de las potencias para la futura sucesión al trono de Toscana. A pesar de esto, Juan Gastón realizó grandes reformas. Llevó a cabo una política laica y redujo el poder e influencia de la Iglesia. Dio impulso a la Universidad de Pisa. Hizo tributar grandes honores a Galileo Galilei. Derogó el decreto contra las prostitutas, los judíos y las fiestas laicas. Redujo notablemente las cargas fiscales y encargó el gobierno de Pisa a violante Beatriz de Baviera, a la cual le ligaba desde siempre una fraternal amistad. La vida cotidiana del gran duque se desarrollaba con métodos y ritmos poco dignos de la que había sido una de las cortes más refinadas y elegantes del mundo. Juan Gastón no amaba la vida mundana, no tenía ambiciones. El trabajo le pesaba y mostrarse en público era una tortura para él. Se hizo ver solo en los primeros años de reinado. Después permaneció encerrado en sus apartamentos, luego en su habitación y finalmente en su cama, que se negó a abandonar por meses enteros. En 1737 moría Juan Gastón y el ducado será ocupado por Francisco de Lorena, marido de Ana María Luisa, hermana de Juan Gastón.